¡Suscríbete al canal! Que se están volviendo unos periodos habituales Lo primero es comentarles que Bueno Este mes se supone que tenía los viernes libres A partir de mediodía Y quería dedicarles pues la La tarde a A grabar videos Pero resulta que en este semestre estoy viendo psiquiatría Y resulta que pues tengo que trabajar en grupo Y mi grupo resolvió que entonces como los viernes quedaron libres Todos los lunes tenemos que entregar unos informes De unas historias clínicas psiquiátricas Entonces que el viernes lo vamos a coger para Para hacer eso Que normalmente lo estamos haciendo los sábados en la mañana Entonces Pues lo que voy a hacer es coger el viernes Para hacer eso y el sábado en la mañana jugar Entonces puedo llegar el viernes bien cansado Para acostarme temprano y poder grabar todo el sábado En la mañana porque bueno Me toca estar estudiando ahora quería hablarles un poco De más o menos lo que ha sido Mi Pues mi vida universitaria Y como más o menos pues No sé en qué edad estén ustedes Pero motivarlos un Un poco A esta tafa Aunque sí Yo siempre les he dicho que aprovechen bastante el colegio Porque el tiempo libre que uno tiene en el colegio Créanme que lo desperdician Muchísimas gracias Quisiera ver a estar en el colegio Ya pues bueno No sé si todos sepan Pero yo estudio medicina Llevo a mitad de carrera En estos días me ha tocado en En el hospital Por lo general bueno Yo asisto a clínicas y hospitales A clínicas es la gente que suele pagar Por tener un servicio de salud Y en los hospitales es gente que paga Una menor cantidad de dinero Y la otra parte la cubre el estado Bueno pues Para ser francos En los hospitales Uno tiene más oportunidad de De Pues se podría decir que Aprender con los pacientes Pues por lo que Por lo que están pagando No Es gente que Entonces está más acostumbrado A que lo traten estudiantes A no No exigir tanto Pues la gente que Que paga Es como no Yo quiero que me traten los mejores médicos Bueno en fin Con muchas cosas en esta vida El dinero influye bastante en esta parte Entonces que les cuento Que estos días Surturé una Una señora que le cayó un palo en la cabeza Y se la abrió Y la mejor forma de contener la hemorragia Que se le pudo ocurrir a la señora Es algo muy común en Colombia Que es llenar la herida de café O sea me demoré un montón de tiempo Tratando de limpiar la herida Y finalmente Bueno una doctora Así que ya está A pocos meses de acabar De graduarse de medicina Me terminó ayudando a limpiar la herida Fue la primera vez que cogí puntos ¿Qué se sintió? Yo resumiría La primera vez que cogí puntos Como temblor y sudor Me la pasé temblando Y sudé como nunca había sudado en la vida Tanto por el calor que hace en el hospital Como por nervios Para que me voy a poner a decir mentiras Por estar temblando Casi me chuzo Y eso da muchísimo miedo Muchísimo Muchísimo O sea ustedes saben lo que chuzarse Con una aguja que Está untada de sangre De alguien que uno no conoce Eso me dio mucho 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 miedo Pero Es algo a lo que se expone Uno si quiere aprender Entonces pues yo sé que Bueno muy poca gente quiere estar Medicina No sé si alguno de ustedes Quiere estudiar medicina Pero el hecho no es No es hablarles de esto Sino como lo amo Que no abandonen los estudios Y Y que Si se puede estudiar Y jugar a la vez Ya muchos me han visto Que es que si me atraso Con los videos del canal Pero Con los juegos Nunca paro Y nunca voy a parar Y bueno No sé Creo que nunca maduraré En ese aspecto Si es que dejar de jugar Juegos cuenta Como madurar En ese aspecto Entonces me gusta ser Inmaduro Y por otro lado Bueno Ya hablando de la parte Que molesta Que es el abandono del canal Creo que este es el último video Que me queda De la reserva De Juego de armas La ventaja es que ya En GTA salió Los Los golpes Ya hablé con Strauss Que lleva bastante tiempo Sin aparecer en mis videos Le emocionó bastante Esta noticia Tenemos buen rango Creo que podemos acceder A A varios atracos Entonces pues No les voy a poner No les voy a prometer Que hoy Si mañana tienen los atracos Porque bueno Estoy entre semana Y estoy un poco ocupado Pero si ya es algo Que obviamente Vamos a tener en el canal Oigan Yo tenía varios temas Por tocar en En este Ahora se me está olvidando Bueno Como se dan cuenta En la partida No entiendo como gano Porque siempre estuve Bien abajo Por bastante No prendo la moto Así agresivamente No sé si me alcanzo A sacar uno De los sanguinarios Creo que ya en el momento Llevo uno Pero Bueno No me explico como gané La verdad es que Al que iba de primero Varios veces Lo humillan Y tengo una buena racha Como esa Que la que acaban de ver Hay lástima Con el sniper Pero bueno Que se puede hacer Y otra cosa Que me ha molestado Mucho es que El proyecto Que les había comentado Hace varios videos Atrás De que tenía Estaba realizando Unos ahorros Y que había vendido Mejoros de play 4 Para traer una mejora Al canal Esta mejora De momento Se ha retrasado Por Por cuestiones De que El precio Del dólar En comparación Al peso colombiano Al dólar Ahora hay que pagar Muchos más Precios colombianos De los que se pagaban Hace unos 3-4 meses Por un dólar Entonces bueno Yo la mayoría De mis compras Las hago en Estados Unidos Y bueno Esto me ha Me ha complicado Bastante la situación Entonces muchachos Pues Todavía me quedan Hasta ahora hoy 21 No se cuanto quede video Pero ya mas o menos Eso era para comentarle Como para tratar de motivarlos Comentarles lo que me ha pasado En la En la universidad Que mal le han llegado A mis compañeros En estos turnos En el hospital Y Llegó Bueno A mi me llegó La señora del palo En la cabeza A la siguiente compañera A un muchacho Le pegaron Un Un puño en la cara Y luego No contentos con eso Le pegaron un tablazo Otra se cayó De la cicla Y se abrió el mentón La típica haría Que tiene mucha gente En el mundo Yo no se porque No la tengo Tal vez de mi me hubiera Más calmado Y luego ya cuando nos íbamos Llegó un man Con una apuñalada En el brazo O sea A 20 minutos de irnos Nos tocó quedarnos Como una hora más Y bueno Ahí gran parte Lo hizo la doctora Que les comenté Que me ayudó En mi primera sutura Que por cierto Es muy bonito Eso también Me puso muy nervioso Pero bueno Al final ya Pues fue muy buena gente Conmigo Y esto me ayudó Bastante Entonces bueno muchachos Espero se hayan motivado Yo sé que no lo narro Con mucha alegría Pero es que me falta Leer 4 artículos Y son las 10 y media A la noche Y hoy Desde las 6 de la mañana Estuve por fuera de la casa Y llegué como a las 8 y media Entonces estoy un poco cansado Ahí creo que ya viene El disparo del triunfo Más o menos Espero que Sea la carrera Que quieran escoger La disfruten bastante Y de verdad No abandonen Ni el juego En los estudios Así yo estudiando medicina Puedo seguir jugando Ustedes O sea lo que se acercan a estudiar También lo pueden conseguir Entonces A mi más o menos Lo que quería comentarles hoy Vamos a ponernos al día Con el canal Como sea Ahora Los sábados Grabaré Por la mañana Si pueden suscribirse No olviden Dar like Compartir con sus amigos Espero no se me haya olvidado Nada de la narración Y que Bueno Que disfruten bastante Adiós